¿Qué es lo que ha pasado por el camino? Hoy me preguntaba un colega, hoy hace un rato allá abajo en la cancha, si nos ilusionamos con el campeonato y obviamente que sí, si estamos en la final. Claro que sí, ahora estamos ilusionados con el campeonato, pero bueno, vamos a recuperar ahora estas obras, vamos a dar libre mañana y bueno, el jueves volver a los entrenamientos ya sabiendo quién va a ser el rival, si va a ser Colonia o va a ser Flores. Y bueno, enfocarnos sobre todo en disfrutar, disfrutar esto que estamos viviendo hoy, por momentos se te podría venir a la piel de gallina a ver el estadio lleno, aplaudiendo a los futbolistas. La verdad que uno que todavía siente el jugador de fútbol adentro, estás loco, son cosas que te mueven, sin duda. Tenés que definir en una palabra lo que es este grupo, porque creo que lo han destacado varios. La palabra grupo, el tema de la unidad, la unión que tienen y el relacionamiento que hay, producto también de lo que vienen trabajando. ¿Cómo lo definís? Un grupo extraordinario, un grupo extraordinario donde el ejemplo más claro es lo que están fuera del plantel, fuera del plantel, los que no se visten son los primeros en llegar al vestuario, alentar a los compañeros, los primeros en andar para adelante. Hay fotos que se han tomado donde están abrazados en la tribuna. Y eso a mí me mueve porque sé que es muy fuerte. Técnicamente le puedo borrar mil veces, pero sé que en el tema de grupo no erro. Entonces, bueno, ese es mi gran orgullo, ¿no? De que ellos estén como están. Por eso sacaron el partido de adelante. Hoy el rival nos superó en un montón de momentos del partido, y sin embargo hoy jugando mal, igual lo sacamos adelante. Rodolfo, felicitaciones nuevamente por este pasaje histórico, y bueno, el deseo de lo mejor de acá en adelante. Muchas gracias Martín. Un saludo a Darío Luz y a toda la familia, como siempre lo hacemos. Y nada, agradecerle a todo el mundo, y había gente de todo el departamento, se veía en la tribuna, se escuchaban gritos por todos lados. Nada, muy contento y como siempre la ordeno. Un abrazo a todos.